A lo largo de la vida, todos debemos ser valientes de vez en cuando, ya sea tu primer día en la escuela, luchando por lo que crees, o solo orinar en el medio de la noche. Pero como verás, en este video hay una línea fina entre ser valiente y simplemente ser increíblemente idiota. Desde una mujer que golpeó a un oso, hasta los buscadores de emociones que arriesgan intencionalmente sus propias vidas en nombre de la adrenalina. Ven y únete mientras somos testigos de algunas cosas verdaderamente valientes, pero idiotas que la gente ha hecho. Abuela contra serpiente. Ah, la abuela. Galletas recién horneadas, cuentos para dormir, no hay nada como eso. Pero no todas las abuelas son así. En 2018, cuando una familia de Florida descubrió una serpiente en su patio, llamaron a la persona más ruda que ellos conocían, la abuela. E ingresando al ring es la abuela contra la serpiente. Así es, la abuela se dirige directamente con un arma que parece ser un rastrillo de jardín. La serpiente esquiva a la abuela evadiendo hábilmente. Llena de furia, la abuela vuelve con el rastrillo y consigue la serpiente en un agarre mortal. La abuela es la vencedora. Ella corre y toma a la serpiente en un viaje a la ciudad demostrando su poder. Oh, no, espera. Parece que aún no ha terminado. La serpiente golpea a la abuela al suelo. Uno, dos, tres, y ella está fuera. Es un knockout para la serpiente. Ahora, colocando al lado los ganadores y los perdedores, lo que realmente importa es la participación. Quiero decir, sé que no habría podido hacer lo que hizo la abuela, ya sea valiente o simplemente un tonto. ¿Tu abuela ganaría en una lucha contra esta serpiente? Házmelo saber abajo en los comentarios. Acantilado En 2021, un hombre brasileño estaba teniendo un día común y corriente en el trabajo cargando un camión que transportaba contenedores de gas. De repente ocurrió el desastre. El conductor había dejado el vehículo en funcionamiento neutro. ¿Eh? Un mal funcionamiento extraño golpeó el vehículo, haciendo que inexplicablemente se moviera en primera marcha. Echa un vistazo a lo que pasó después. Sí, aunque la mayoría de la gente simplemente habría permitido que el camión se desplomara del borde del acantilado con su carga explosiva, esta alma valiente tomó una decisión rápida. Este tipo literalmente puso su propia vida en riesgo cuando saltaba el vehículo y logró presionar los frenos justo a tiempo. Heroico como fue, no era necesariamente la mejor opción para su propia conservación. El tipo estaba literalmente a segundos de chocar contra un abismo con un camión cargado de contenedores de gas. No solo eso, sino que si rebobinamos el video puedes ver que con facilidad podría haber sido aplastado en la pared o herido por la puerta. Entonces, claro, no se puede negar que este tipo tiene valentía, pero en cuanto a inteligencia, no estoy tan seguro. Actúa natural. Imagina esto. Estás tratando de ingresar a un país ilegalmente, pero debes pasar desapercibido para esos molestos oficiales fronterizos. ¿Algunas ideas? Bueno, aquí hay una trampa que no debes hacer, cortesía de algunos tipos mexicanos que fracasaron catastróficamente. El año es 2001, y aunque el Enrique más famoso de la escena es la estrella del pop Enrique Iglesias con su canción exitosa de 2001, Hero, Enrique Aguilar Canchola también está en los titulares. Solo que sus titulares eran sobre el hecho de que intentó cruzar la frontera mexicana disfrazada de asiento en un auto. Sí, según los funcionarios de inmigración y naturalización de los Estados Unidos, Enrique, a sus 42 años, se había metido de manera astuta en un asiento para el auto, en un intento de colarse a los Estados Unidos sin ser detectado. Como fue descubierto en su trono presumiblemente de cuero, su expresión facial decía, actúa natural. Pero la plantilla está preparada para Enrique. De acuerdo, él no fue el primer inmigrante esperanzador que se ocultó peligrosamente en los complejos vehículos intrincados y potencialmente mortales para ingresar a los Estados Unidos. Y ciertamente el sentimiento general es bastante audaz. Después de todo, es triste ver las decisiones desesperadas que toma la gente para tener una vida mejor. Pero aún así es difícil visualizar una imagen más idiota que un hombre adulto sudoroso, capizado en cuero fingiendo ser un asiento de auto. Muy bien, así que disfrazarse de asiento no funcionó. Es tiempo para el plan B. Para esto construimos una rampa a ambos lados de la cerca fronteriza de los Estados Unidos. Luego simplemente conducimos por la rampa, nos dirigimos por la parte superior de la cerca y a partir de ahí, todo se vuelve simple. A prueba de tontos, ¿no? Bueno, tal vez no, pero en 2012 un presunto grupo de contrabandistas mexicanos tuvo la idea astuta de hacer exactamente eso. Como era de esperar, se fueron detenidos en seco, ya que el auto se atascó en la cima de la cerca. Incapaz de maniobrar el auto, permanecieron tambaleándose sobre la frontera. Y lo creas o no, este enorme Jeep Cherokee no pasó desapercibida para los oficiales fronterizos. Sin embargo, cuando se acercaron al vehículo, los culpables habían dicho, hasta la vista y volvieron a México, llevando su preciosa carga con ellos sin ser identificados por la ley. En el gran esquema de las cosas, si bien esta fue ciertamente una estrategia audaz, debe ser un tipo especial de idiota para pensar que simplemente puedes conducir por la frontera. Entonces, parece que nuestra gran migración no se ha planeado. Supongo que tendremos que volver a sentarnos dentro de nuestros asientos de cuero, estar sobre una cerca fronteriza y establecernos en algunas historias más valientes, ¿no? Luchador de oso Mmm, solo soy un simple oso que se ocupa de sus propios asuntos. No te preocupes por mí, solo estoy de paso con mis dos cachorros y es un día muy hermoso para esto. ¡Oh, oh! Aquí vienen problemas. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte loco! Esta exhibición de la valiente tontería que acabas de ver proviene de Hailey Morinico, de 17 años de California, que no dejará que nada, ni siquiera un oso salvaje, se entrometa con ella y sus perros. Aunque luego admitió que su decisión de pelear con un oso salvaje era bastante idiota, más tarde testificó que todo sucedió tan rápido que no se dio cuenta de que era un oso. Y si se hubiera dado cuenta, probablemente no hubiera sido tan valiente para enfrentarlo. Pero, ¿qué debes hacer exactamente en esta situación? Bueno, en primer lugar, los ataques de oso contra los perros son raros, particularmente de las especies de osos negros como las de color marrón en el video. Por lo general, preferirían huir que pelear, a menos que sea una mamá y sus cachorros. Pero si realmente ocurre un ataque, los expertos no recomiendan hacer lo que hizo Hailey, ya que esto podría enfurecer al oso y poner en riesgo tu propia vida. En cambio, distraer al oso haciendo movimientos, ruidos o incluso rociarlo con una manguera podría acabar con el altercado, que son todas buenas ideas. Aunque es cierto que no sería la misma situación para la niña de 17 años que patió el trasero de un oso ella misma. Los humanos podemos ser todos unos idiotas a veces. Ya sabes, como cuando un amigable cocodrilo de un vecindario se detiene para decir, hola, ¿qué hacemos? ¿Lo tratamos como si fuera una especie de monstruo? Eso es exactamente lo que sucedió en 2021, cuando un vecindario en Mount Dora, en Florida, se enteró de un intruso reptiliano. Y digamos que fue tratado como basura. Échale un vistazo. Entonces, ¿quién es este héroe que viene a sacar a este cocodrilo? Abdul Jim Malik, con cargas de valentía y su basurero de confianza, Abdul dispuso a la bestia y la devolvió de donde vino, un lago cercano. Los lugareños cantaron alabanzas y glorias, y aunque odio ser ese tipo, no puedo evitar pensar que la pelea de Abdul con el reptil era bastante innecesaria. ¿Por qué? Bueno, ¿no habría sido más fácil y seguro haber llamado al control de animales? Después de todo, si bien los cocodrilos generalmente no hacen todo lo posible para atacar a los humanos, podrían ser provocados, y con una fuerza de mordida de más de 13.000 kilopascales, pueden aplastar sin esfuerzo tus huesos. Además del hecho de que la ley estatal de Florida prohíbe matar, molestar o poseer cocodrilos sin permiso. Entonces, Abdul, me temo que voy a tener que arrestarte en el terreno por acoso ilegal de cocodrilo. Ese amigo escamoso simplemente estaba tratando de comunicarse con la garantía extendida de tu auto. ¿Y lo arrojaste a la basura? ¡Qué vergüenza! Ovación de pie De acuerdo a todos, saludemos la bandera. Espera, no, eso no está bien. ¿Cuántas veces tengo que decirte, Skill? Queremos que levantes la bandera, no que seas la bandera. Dejando a eso a un lado, este es el temerario noruego de 42 años, Skill Running Bacon, y lo que acabas de ver fue él en 2016 suspendiéndose sobre Betty Fawcett, una de las cascadas más altas de Noruega a 274 metros. Y aunque probablemente asumirías que tenía cuerdas de seguridad o algo así, explicó que no tenía más que años de preparación física y mental. Ha realizado este truco 30 veces sin problemas, pero siempre existe la posibilidad de que un simple error o un deslizamiento pueda provocar que se enfrente a su desaparición. Pero un valiente idiota es el segundo nombre de Skill, y si necesitas más pruebas, simplemente échale un vistazo en 2013. Cuando voló en un globo de aire caliente, salió de él y realizó una parada de mano en un trapecio. Todo estando a 472 metros en el aire sin seguridad. Solo él, su fuerza y la posibilidad inminente de caer en el abismo, conduciendo como un demente. Damas y caballeros, este es un mensaje para todos los pasajeros. Desafortunadamente no habrá gaseosas disponibles en el vuelo de hoy, ya que el carrito ha sido arrasado por una carretilla elevadora. Permíteme informarte. Volviendo a septiembre de 2019, encontramos al personal del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago en un pequeño lío. Parecía que un fantasma había poseído un carrito de abastecimiento y estaba buscando un viaje de alegría alrededor de la pista. Sin embargo, lo que ocurrió fue que algo de agua había caído dentro del vehículo y aterrizó en el peda del acelerador, lo que hizo que el carro dara vueltas por sí mismo. Y con él destruyendo todo lo que entró en su camino, el personal necesitaba pensar rápidamente y detener el carro antes de que se estrellara contra un avión cercano. Fue entonces cuando un miembro valiente del personal tuvo una brillante idea. Se dio cuenta de una carretilla elevadora cercana, se subió, bueno, arrasó con ese gran transportador salvando el día. Si bien hay un millón de formas en que esto podría haber salido realmente mal para este tipo, afortunadamente en esta ocasión todo salió lo suficientemente bien como para que podamos llamarlo todo un héroe. ¿Quién soltó a los perros? Hay dos tipos de personas en este mundo, las personas que aman a los perros y las personas que no tienen corazón. Pero aparte de la política de perros, creo que a la mayoría de nosotros les resultaría difícil simplemente pasar por alto a un perro que había estado involucrado en un atropello ignorando a la criatura herida. Es por eso que cuando Andrea Hathi conducía por México en 2019, sabía que tenía que ayudar a un perro herido que vio a un lado de la carretera. Solo que una vez que llegó al veterinario con él, una revelación impactante la esperaba. Parecía que su conocimiento sobre los animales era, ah, cuestionable. Este perro que Andrea acababa de meter en el auto era en realidad un coyote, lo que podría explicar por qué había sido golpeado por un auto y fue abandonado. Si bien los coyotes pueden ser bastante agresivos, rara vez atacan a los humanos. Aunque los ataques ocurren ocasionalmente y mantener uno en tu auto parece una buena manera de aumentar esas posibilidades. Pero según Andrea, este coyote que había otorgado con el nombre de Pancho era un buen coyote. Así que, de manera realista, probablemente significa que estaba en estado de shock y demasiado fuera de sí para estar en modo de combate. Pero aunque me encantaría decirte que todos vivieron felices para siempre, las heridas de Pancho significaban que no podía mover sus patas traseras o vaciar sus intestinos. Y después de cinco días sin responder al tratamiento, Pancho partió de este cruel mundo. Ahora está robando las gallinas de los agricultores en el cielo. Tierra de Valientes ¿Buscas tu próxima escapada romántica? Bueno, di a revoir a la ciudad del amor y ni hao al sudeste de China. ¿Sí? Ingresando al parque temático ordovísico de Wansheng, cerca de Chongqing, donde tú y tu pareja pueden acurrucarse en la cama mientras disfrutan de vistas panorámicas del Valle de la Montaña Negra Wansheng. Oh, mientras se suspenden en una cama de 300 metros sobre un abismo mortal. Estamos hablando de una habitación con una increíble vista. Sí, este parque temático realmente es un temerario de Disneyland, con atracciones escalofriantes que están a grandes profundidades a cientos de metros debajo. Desde un puente de vidrio de 121 metros de altura, hasta un columpio que se mueve sobre el borde de un acantilado de 300 metros. Si alguna vez has querido experimentar la sensación de hacerte encima, esta es tu oportunidad. Y podrías estar pensando, seguro que esto requiere valentía, pero apenas es idiota, ¿cierto? Después de todo, es un parque temático. No es como si realmente pudieras caer, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, digamos que el parque temático no tiene el récord más limpio. En 2018, el complejo se vio obligado a cerrar una de sus atracciones después de una gran preocupación de seguridad. Su ahora infame puente de paso, que se encuentra a 152 metros por encima del suelo, permitió a los buscadores de emociones saltar sobre el abismo con la tranquilidad de una cuerda de seguridad. Excepto que cuando un tipo estaba saltando a través de la suspensión, su arnés de seguridad se separó. Afortunadamente el tipo no se cayó, pero en el desafortunado evento que hizo, es seguro asumir que su arnés no lo habría salvado. En un intento por despejar su nombre, el equipo de marketing del parque afirmó que este era un truco publicitario intencional para llamar la atención de las personas. Pero si me preguntas, no me convence. Entonces, si un combo de ser valiente e idiota a la vez suena como tu idea de diversión, dirígete al parque temático de One's Hang. Patinador de escalera mecánica. Todos hemos estado allí. Es una hora pico en la estación de metro. Estás en apuros por el tiempo y solo necesitas adentrarte a la manada de personas que se arrastran lentamente a las escaleras mecánicas. Frustrante, ¿no? Bueno, el tipo en este próximo video tiene una solución maravillosamente tonta. El video lleva el maravilloso título descendiendo escaleras de manera excelente. Y sí, se ve bastante excelente. Pero en serio, no intentes esto en casa. Al menos hazlo en público para que la gente pueda verte caer. Solo bromeo. Pero si bien ese truco es más o menos una pista rápida en la sala de emergencias, también considera que algunas escaleras mecánicas tienen estos pequeños bultos de velocidad. Lo que significa que, mis queridos amigos, podrías pincharte una o dos llantas, si sabes de lo que me refiero. En las alcantarillas. En esos días, las personas son adictas a sus teléfonos. Es ridículo. Espera. Lo siento, ¿dónde estaba? Ah, sí. La gente de hoy no se cansa de textear, ver TikToks y presumir de sus cafés caros. Y con la cabeza en iClouds, pueden entrar en situaciones bastante extrañas. Tomemos, por ejemplo, a Ella Virgenok de 16 años de Gran Bretaña. El año fue 2014 y la adolescente lucía el último iPhone, el iPhone 5S. Mientras deambulaba por las calles de Dover en Kent, accidentalmente dejó caer su preciada posesión en una alcantarilla. Como una madre al llanto de un bebé, ella sabía exactamente lo que tenía que hacer. Bajar a ese drenaje y llevar a su bebé a casa. En realidad, era una misión simple. Retiras la tapa del desagüe, te adentras en él y tomas el teléfono con los pies. ¿Qué puede salir mal? Bueno, esto fue lo que salió mal. Parece que ella había juzgado mal el tamaño del desagüe y rápidamente se alojó en su lugar. E incluso con todos sus intentos de retorcerse, simplemente no sirvió de nada. Estaba atrapada. Las personas ofrecieron una mano amiga y alertaron a la madre de Ella, quien, como lo harían todas las buenas madres, tomaron fotos y se rieron a expensas de su hija. Al final, los bomberos llegaron y lograron sacar a Ella de la alcantarilla. Aunque su muy querido teléfono no tuvo tanta suerte. Una verdadera tragedia británica. Jinete destartalado No hay nada enormemente valiente en cruzar un puente. Es decir, era en sección de un puente ubicado en Siberia sobre el río Vitín. Y sin duda es uno para evitar. Originalmente construido en 1982 como punto de acceso para trenes, el puente Vitín pronto fue abandonado, como probablemente la mayoría de las cosas de los años 80 debieron ser. Su pobre infraestructura fue una responsabilidad y se construyó un puente más resistente a solo 400 metros del río. Ahora, todo lo que queda del puente original es un sendero precario y en ruinas, utilizado principalmente por los aspirantes de búsqueda de emociones que se atreven a desafiar el traicionero puente de 570 metros de largo. Debido a su estructura de madera, el puente se está pudriendo gradualmente en la oscuridad. Y con el hecho de que apenas tiene 2 metros de ancho se congela regularmente y no tiene barreras de seguridad para evitar que se desplomen las aguas heladas. Este puente es prácticamente una trampa de muerte. Sorprendentemente no ha habido muertes registradas todavía, pero si me preguntas es solo cuestión de tiempo, dada la existencia de cosas como las imágenes que estás viendo ahora. Aquí vemos a un tipo llamado Martin Remis, quien con su Ford Bronco estuvo valientemente por el peligroso tramo en 2016. Como puedes ver, su auto es casi el mismo ancho del puente. Y cuando el auto se tambalea, no es exactamente el viaje más agradable. Pero supongo que podemos decir que, ahora que Martin amablemente filmó ese video para nosotros, nadie más necesita hacerlo nuevamente. Surfeando la ola. Cuando era niño, miraba a Bob Esponja y me sorprendía lo genial que se veía Larry mientras surfeaba. Él era mi ídolo. Pero la vida se interpuso y ahora no soy ni una langosta ni un surfista. Pero está bien, porque ahora sé cuán peligroso puede ser el surf. Y si no me crees, entonces sigue mirando. Ahora, por lo general, cuando hay advertencias de clima oficiales emitidas que te dicen que no vayas al mar, probablemente sea mejor que las escuches. Sin embargo, en 2021 el surfista de vela, Adam Warhol, ignoró sin miedo consejos profesionales y se dirigió al mar para atrapar algunas olas retorcidas. Y odio decirte lo dije, pero no pasó mucho tiempo hasta que fue completamente consumido por una feroz ola de 18 metros. Tan feroz que su nombre en las calles es mordidas. Las olas como esta pueden ser extremadamente peligrosas, ya que pueden sumergir al surfista hasta 15 metros por debajo de la superficie, causando la desorientación total. Y con las olas que entran rápidamente el surfista debe recuperar la dirección y alcanzar la superficie, luchando por una respiración antes de ser maltratado por otra ola. Afortunadamente, usando una maniobra que cierra la glotis, también conocida como la válvula entre los pulmones y la boca, Adam pudo evitar ingerir agua después de su caída, lo que significa que podría permanecer enfocado y escapar de las olas. Vivió para contar la historia esta vez, aunque deja que esta sea una elección. El surf de Belén, días en que fuiste advertido específicamente, probablemente no sea una buena idea. La vida en el carril rápido Como hemos visto en este video, a menudo hay una motivación para ser valiente, ya sea para salvar un camión, tus perros, entre otros. Sin embargo, algunas personas son valientes por la estupidez. Y si necesitas alguna evidencia, solo ve este video de un tipo que pensó que podría ser una buena idea conducir casualmente su escurrer eléctrico por la Interestatal 35 en Dallas, Texas. Como acabas de ver, el tipo se abre paso a través de 6 carriles de tráfico en una carretera de 122 kilómetros por hora, lo que demuestra que literalmente vive la vida en el carril rápido. Dicho esto, teniendo en cuenta que la mayoría de los escurres eléctricos solo van a 40 kilómetros por hora, este tipo no iba tan rápido, ya que estaba enfureciendo a otros automovilistas. No hace falta decir cuán afortunados fueron él y su escurrer que habían salido con vida y en una sola pieza. Pero si pensabas que eso era un caso tonto de peligro intencional y autoimpuesto, mira esta próxima historia. Cummings, conocedor de cubiertos Esta historia de valentía y aflicción comienza en 1799, cuando el marinero estadounidense John Cummings de 23 años y sus compañeros de tripulación estaban en un viaje a Francia. Al llegar un día explorando los puntos de interés locales, los llevó a presenciar a un artista que había creado la ilusión de que estaba tragando cuchillos. Ingresando por los teatrales, John regresó al barco y compartió la historia con el resto de sus compañeros de tripulación. Solo ahora, habiendo tomado algunas bebidas, el marinero borracho afirmó que también poseía la misma capacidad de tragar cuchillos. Y con eso, John valientemente se tragó una navaja de bolsillo. Ahora asumirías que sufrió lesiones por arrojar un cuchillo por su garganta, ¿no? Bueno, ahí es donde te equivocas. Incluso tragó tres cuchillos más esa misma noche, y la mañana siguiente supuestamente salieron por la parte trasera tan suavemente como habían entrado. Serían otros seis años, en 1805 antes de que John mordisqueara un cuchillo de nuevo. Y con un grupo de apostadores ansiosos por ver su truco, John una vez más lo hizo y esta vez fueron 14 cuchillos. Solo que esta vez pagó el precio. Fue ingresado en el hospital por dolor y vómitos severos. Pero increíblemente, solo unos meses después de su recuperación supuestamente devoró otros 17 más, habiendo contado 35 cuchillos hasta el momento. John aparentemente había desarrollado una extraña adición a la comida y cosas peligrosas, un trastorno conocido como pica. Si bien parecía capaz de, en este punto, poner fin a sus hábitos de comer agudos, los días de John estaban contados. Durante los próximos tres años sufriría vómitos regulares y severos, y disfrutaría de la compañía de la señora diarrea. Mientras los cuchillos dañaban gradualmente y ocasionalmente lastimaban su sistema digestivo. Y en 1809, todo se apagó para el hombre de 33 años, ya que los fragmentos afilados aparentemente habían perforado sus órganos internos, lo que llevó al deterioro de su salud. Y con esa nota hemos llegado al final del video. ¿Alguna vez has hecho algo valiente e idiota? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.